Quizás otras zonas de Lima caigan, sin embargo otras se levantan, así que hoy vamos a caminar por las calles de Lince. Así que prepárate muy bien porque este lugar se destaca por ser el top número uno en tener un buen nivel. ¿Será cierto eso o solo es una teoría? ¿Tú como entrenador qué opinas? ¿O solo te gusta la cepita? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.